Hola followers, como sabemos tras su operación, el rey Carlos III de Inglaterra fue diagnosticado con cáncer, y así lo ha anunciado el palacio de Buckingham mediante un comunicado. Y tras el anuncio, a pesar de que el comunicado no especifica qué tipo de cáncer tiene Carlos III, ni se especifica tampoco su gravidez o estadía, o en qué grado lo tiene, y en estricto rigor no se dice si se relaciona con la próstata o se trata de otra cuestión. Lo cierto es que han surgido especulaciones sobre qué sucedería de forma inmediata si éste llegase a faltar. Entre esos rumores y especulación es el nombre que más suena en las redes sociales para suceder al rey de forma inmediata. Es el de su esposa Camila Parker, quien es la reina consorte de Reino Unido, pues tomó el puesto tras la muerte de Isabel II, y quien heredó el trono a su hijo Carlos III. Desde los años 70, el nombre de Carlos y Camila comenzó a sonar en los medios de comunicación, pues ambos pertenecían al mismo círculo social. Tuvieron una relación sentimental durante años, sin embargo, Carlos partió al extranjero para realizar su servicio militar. Fue ese el momento de su ruptura, pues biógrafos de las familias monárquicas aseguraron que nunca pactaron que estarían juntos tras su regreso. Años más tarde, Carlos se casó con la princesa Diana, y es entonces que tras años de relación con Diana, surgieron rumores de una posible infidelidad de Carlos hacia Diana, algo que fue condenado por la opinión pública ya que Diana era la favorita de las masas. Pero para muchos ella es Camila, la que hizo sufrir a Diana, la que todos aceptan hoy de una forma política, pero no de una forma genuinamente orgánica, porque al final ella ha sido una pieza que ha causado mucho dolor en nuestra eterna Diana en su momento, y a hoy es la reina consorte después de ser la amante eterna como muchos llegan a señalar. Pero entonces, ¿Camila Parker sería reina si fallece Carlos III? Pues a todos les decimos tranquilos, pues si bien es cierto, aunque Camila es esposa de Carlos y tendría un título que para muchos le queda grande, ella no ocuparía su puesto si este llegase a fallecer, pues la sucesión se da bajo una línea directa de descendencia familiar, es decir, el hijo de Carlos, el príncipe Guillermo, sería el siguiente en la sucesión. Sin embargo, Charlie Baca, un experto en temas de la realeza dijo para Telediario, que si Carlos III fallece, Guillermo sería rey, Kate Middleton reina y Camila reina madre. Así que si para algunos, este era un tema que les causaba suspicacia o cierto cuestionamiento, aun cuando Camila quedaría con el título de reina madre, el verdadero monarca sería entonces William, seguido por sus hijos si este llegase a faltar, luego Harry si estos llegasen a faltar, y así sucesivamente una lista interminable que llega hasta Zaratindal. Y a ti te gusta este título de reina madre para Camila, sabes que nos gusta leerte, y no te vayas sin ese pulgar arriba y suscribirte a la familia followers si aún no lo has hecho, gracias followers una vez más por vernos hasta aquí. No te pierdas de nuestro próximo contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.